Bueno, buenos días. Sabéis que ayer se cumplió el plazo de dos años que se había dado la Unión Europea para cumplir la acogida de 180.000 personas a la que se comprometieron todos los Estados miembro. Esta cifra, que en su momento ya valoramos como absolutamente ridícula, teniendo en cuenta que solo el conflicto sirio había desplazado a más de 8 millones de personas, no se ha cumplido y, en el caso de España, el grado de cumplimiento de la cuota de acogida de personas refugiadas es especialmente vergonzoso. Solo se ha cumplido un 11% de la acogida de las personas refugiadas, no llega a mil personas las personas que se han reubicado y reasentado en nuestro país y esto pone de manifiesto una cosa en la que venimos insistiendo en unos días convulsos como estos, que es que el Partido Popular y el Gobierno se encuentran sistemáticamente fuera de la legalidad. fuera de la legalidad porque solo cumplen aquella legalidad interpretada como ellos consideran o como a ellos les interesa en función de sus intereses partidistas, pero el resto de legalidades no les interesa. En este caso, la decisión de la Unión Europea para la acogida de personas refugiadas la han incumplido de forma reiterada, era evidente que se iba a incumplir y así ha sido ayer mismo que se cumplía el plazo de dos años. El Partido Popular demuestra con esto tres cosas. Una, que está fuera de la legalidad. Dos, que tiene una nula voluntad política por garantizar el derecho de asilo en nuestro país. Y tres, como se puso de manifiesto ayer en la reunión que tuvimos con los ayuntamientos de la red de acogida, es que ha demostrado una falta de lealtad institucional absoluta hacia las únicas instituciones de nuestro país que sí han demostrado voluntad por cumplir con la cuota de personas refugiadas que teníamos que acoger. Los ayuntamientos del cambio y ayuntamientos de otros signos políticos han puesto encima de la mesa los recursos necesarios, han abierto las plazas de acogida necesarias para acoger a las personas que tenían que venir y, sin embargo, lo único que han encontrado por parte del Ministerio de Empleo es oídos sordos, cerrazón y una absoluta falta de colaboración, no solo ya en términos de acoger a las personas que tenían que venir, sino a la hora de proveerles simplemente información sobre las personas que iban a ir viniendo. Tenemos una denuncia clara con la falta de garantía del derecho de asilo en nuestro país, no solo porque no se ha cumplido la cuota de acogida, sino porque no se está garantizando el derecho de asilo en la frontera sur. Sabemos que en las oficinas de Ceuta y Melilla las personas negras no están pudiendo solicitar asilo. Tenemos un problema serio de discriminación de las personas por motivo de nacionalidad. Hay determinadas nacionalidades que sistemáticamente están quedando fuera de los criterios de la OAR, de la Oficina de Asilo y Refugio, y que no pueden acceder al procedimiento de garantía del derecho de asilo. Y, por todas estas razones y, sobre todo, porque el Gobierno de nuestro país no está garantizando rutas y vías legales y seguras de acceso a las personas, no solo refugiadas, sino también migrantes, estamos planteando hoy una iniciativa para reprobar a los ministros de Exteriores y de Interior, al señor Dastís y al señor Zoido, que han incumplido sistemáticamente sus competencias y sus funciones como ministros de Exteriores y de Interior, respectivamente, en atención a la ley de Gobierno, a los artículos en concreto de la 29.1 y 29.2, que indican que tienen que cumplir dentro del marco normativo de nuestro país no solo la Constitución, sino todo el marco normativo de nuestro país, y están reiteradamente incumpliendo, por ejemplo, la ley de asilo de 2009. En ese sentido, registramos hoy una iniciativa para reprobar a estos ministros. Se sumarían a los dos que ya se encuentran reprobados en la actualidad. Esperamos que todo el resto de grupos políticos se sumen a esta iniciativa, porque, desde luego, no podemos reivindicar, que no podemos renunciar a los derechos humanos, y los derechos humanos solo son derechos humanos si de verdad se cumplen para todas las personas. Ayer se produjo una imagen tremendamente representativa de cuál es la orientación en materia de política exterior y de acción exterior de nuestro Gobierno. El mismo día que el Gobierno incumplía flagrantemente el compromiso solemne que había adquirido de respetar los compromisos internacionales en materia de acogida de personas refugiadas con la Unión Europea, ese mismo día, el presidente Rajoy, que no asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, se encontraba con el presidente Trump para lograr mendigar una foto que le sirva para su campaña interna. Es tremendamente preocupante. Es tremendamente preocupante. Este Gobierno, que hace de la defensa de la legalidad y del hecho de que hay que cumplir las normas, cosa que está muy bien uno de sus principios fundamentales de su acción interior, pero, al mismo tiempo, no tiene ningún problema en violentar flagrantemente e incumplir flagrantemente los compromisos internacionales de nuestro país, manchando el buen nombre de España y contraviniendo la voluntad mayoritaria de nuestra ciudadanía. Y, al mismo tiempo, este Gobierno, que tanto dice defender nuestra soberanía, la soberanía de todos, no duda en su política exterior en comportarse como un vasallo ante un presidente como Donald Trump, que no es necesario recordar, lo ha demostrado él sobradamente con sus actuaciones, que es una amenaza para la seguridad global, que es una amenaza para la lucha contra el cambio climático, para los derechos de las mujeres, que ha agredido a países hermanos como México sin que este Gobierno haya dicho nada, etcétera, etcétera, etcétera. Es una vergüenza la imagen que vimos ayer de nuestro país, por un lado, incumpliendo sus compromisos en materia de acogida de personas refugiadas, y, por otro lado, brindando un apoyo cerrado y total a un presidente que hace todo lo contrario de lo que dice defender el Gobierno, que no respeta el derecho internacional ni los organismos internacionales y que pone también nuestra soberanía en peligro a través de una deriva incontrolada que amenaza con arrastrarnos a un episodio de tensión nuclear como nunca antes había visto. Por eso pedimos la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores. También hay que recordar que él se comprometió en sede parlamentaria solemnemente, al poco de asumir el cargo, con que España iba a cumplir los compromisos ratificados. En política, cuando uno adquiere un compromiso, tiene que responder por él. Este ministro no ha cumplido su compromiso y por eso vamos a plantear su reprobación.